Mabrika, bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casarito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Hoy nuestra lección será bastante corta, pero quería enseñarles algo que pueden usar inmediatamente en su vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre el verbo para amar. Les recomiendo que obtengan este libro para poder seguir muchas de las lecciones que estaré presentándoles. Durante esta lección usaremos los pronombres personales singulares, es decir, yo, tú, usted, él y ella. Y si no han visto el vídeo anterior donde les presenté estos pronombres personales, les recomiendo que lo vean porque vamos a tener que usar todo ese vocabulario. También vamos a usar el verbo amar, que en taíno es RO. Muy sencillo, ¿no? Pueden usar este verbo para decir yo te amo o yo amo boriquén. Primero vamos a repasar lo sencillo que es unir los pronombres personales con el verbo para amar, que es RO. Así que practiquemos eso primero y después vamos a hacer unos ejercicios. Yo amo, DAC RO. Tú amas, BUC RO. Usted ama, CUAJOTIC RO. Él ama, LIC RO. Ella ama, TUC RO. Ahora vamos a usar esas frases en oraciones completas y van a ver lo fácil que es decir que amas a alguien o algo. DAC RO BUC. Yo te amo. DAC RO BORIQUEN. Yo amo, PUERTO RICO. BUC RO MARÍA. Tú amas, AMARÍA. BUC RO LIRÉN. Tú amas, LA FRUTA. ¿Ven lo fácil que es? Ahora vamos a repasarlos una vez más para grabarlo en la memoria. Después le tengo una tarea. DAC RO. Yo amo. DAC RO BUC RO. Tú amas, BUAJOTIC RO. Usted ama, LIC RO. Él ama, TUC RO. Ella ama. También repasamos las palabras LIRÉN. FRUTA. BORIQUEN. PUERTO RICO. Bueno, hoy les tengo una tarea. Yo quiero que empiecen a incorporar DAC RO BUC, Yo te amo, a sus vidas diarias. Es súper sencillo. Pueden enviar un mensaje de texto a sus parientes con DAC RO BUC, Yo te amo. Pueden dejar notas o cartitas de amor por la casa usando esta oración en Taíno. Por ejemplo, si empacan el almuerzo de sus niños, déjenle una notita en Taíno DAC RO BUC en su lonchera. También pueden agregar esta oración a su firma de correo electrónico o pueden agregarla al mensaje del correo de voz. Y lo más fácil es hacer esta oración parte de su rutina antes de dormir. Así que es fácil. Pueden decírselo a su pareja antes de dormir, DAC RO BUC, a sus hijos, a sus abuelitos, abuelitas. Y si usan la oración diariamente, así no se les olvida. Gracias nuevamente por acompañarme en este viaje para recuperar nuestro idioma ancestral, el Taíno. Yo sé que juntos lo lograremos. DAC RO BUC y hasta la próxima.